¿A quién le toca hoy unas vacunas? ¿A quién? ¿Tú no quieres vacunas? No, no, no. Ella no quiere vacunas. ¿Por qué? Aquí estamos preparándose la vacunita. Ahí ni siquiera le había tocado la doctora y ya está en la lloración la princesa. Ay, de por Dios. No sabía lo que venía. Ajá. Y más como es de consentida esa mocha mía. Ay, no, 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 no. No, ya, 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 mi tenulita. Dios mío. Yo soy muy consentida. Ay, por Dios. Imagínense en eso. Son cinco, cinco vacunas. Ay, calajo. Yo me ataqué mucho, 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 mucho. Ya, ya. Y a mí me lo olía mucho. Dios, por Dios. Qué pecado, mi linda. Dios mío. Cómo es de fe esas vacunas. Cómo duelen. Qué pecado, la princesa. Yo yo le muy desconsoladamente porque yo sabía que me iban a poner más vacunas. Por Dios mío. Poesita. A mí la única para que me calmen de ese dolor es con una tetita. Sí, con una tetita. A mí me calman. De por Dios. La doctora en ese momento, toda hermosa, le hacía jueguitos, que una cosa que la otra. Y ella no quería nada, nada, porque eso le dolía mucho. Estaba muy sentida porque esa doctora la había apoyado esos vasitos. Yo la hablaba de llanto, llanto, mimada, como lo que suele, por Dios. No, 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 no Bueno, para que la princesa siga mejor le vamos a subir otros pañitos, unos pañitos de esa batoñita. Yo tengo una clave que les voy a enseñar. No me quieras, entonces yo creo que ya no la saben. ¿Vas a tomar? No. Es un problema, es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos aquí y pues la engañamos y tomemos. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay El cine y el teatro